Bueno, si quieres acelerar y empate con la distancia, flexionar y estirar. ¿Para qué, verdad? Por lo tanto, me voy a decir. Sí, ahí te gusta la mano, por lo tanto, me voy a decir. Esto te va a creer que cuando tú vas a cenar, flexiones. Cuando tú te tengas el dedo, la especulación. ¿Y un día cómo van a muñeca la mujer? ¿Se ve que me pasa en su lado? No. ¿Cuándo lo puedo dar a los hijos? Exacto. No. Porque cuando bajes el dedo, se le da a los hijos. Cuando el profesor es una especulación. Oye, entonces te hace los burles. No. Y entonces te hace los burles. ¿A la piel, a la piel, a la piel? Sí, lo que dije es uno que... No. Bueno, otro, yo creo que la idea es... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.